Desde el rincón Jonah YNNZ Yeah mami déjame decirte lo que pienso Deseo apoderarme de tu cuerpo Discúlpame si sueno demasiado obsceno Solo soy sincero Desde que la vi dije tiene que ser para mi Sonreí, me puse feliz simplemente Que fluya esto en un beat, en un free, un instante Para enamorarte mami Y acercarme, susurrarte despacito al oído Recitarte Negra, eres impactante, elegante Su belleza inalcanzable Rejocijarme, probar de sus delicias Enamorarme, perdidamente Amándole, tocándole Acariciando cada milímetro de su piel Besando aquí su ser Vamos a enloquecer Suave, suave Lento, duro Suave, suave, suave Vamos a comernos Sexy girl Despiertas lo más oscuro en mí Como decíle, no es a diabla Si me encanta Ella mi queen, yo su ganza Está en su off y demasiado me mata She's another level Hermosa evolución Combinación Combinación Sexy love For lleva Ella y yo la imaginación No importa el lugar ni el momento El momento lo hacemos usted y yo Un destello entre los dos Hay fuego, pasión desde el primer momento En sus ojos hay dulzura fuego Me pierdo Y pa' que te cuento Lo que hemos hecho Pasamos de caricia a suaves y besos A tomala del cuello aquí violento Vestida o desduda Tentación, lujuria Ella es lo prohibido Un pecado No pecar contigo Explícito En cuatro haciéndolo bien rico Dentro de ti el paraíso Me paralizo La respiración Mentilla en mi corazón Tú la inspiración De esta canción Mi negra no tiene comparación El cielo y el infierno Se juntó mi lón El destino nos puso Por algún motivo Doy gracias por cada momento Por cada locura Mami Tú eres todo Tentación, lujuria Mami Tentación, lujuria